Hola, hoy te voy a contar el cuento Consejo de los Abuelos. Cuando era pequeña, vivía cerca de mis abuelos. Los visitaba con frecuencia. Ellos tenían muchos años. Recuerdo la comida que mi abuela preparaba. ¡Mmm! ¡Qué rica era! Mi abuelo trabajaba en el campo y siempre salía muy temprano. Cuando mi abuelo regresaba a la casa, mi abuelo la recibía con una taza de café, de un delicioso y aromático café. A su regreso, yo estaba ahí y recibía de él una cariñosa sonrisa. Yo corrí a abrazarlo y él me ofrecía sentarme con él. Yo daba un salto y enseguida... ¡Qué lugar tan tranquilo! Luego, con una paciencia incomparable, escuchaba todas las aventuras de mi día. De cuando en cuando, tras una pausa, él me aconsejaba sabiamente. Aún recuerdo cuando decía... Mi hija, respeta la vida de los pájaros. Ellos significan mucho en la vida. Siempre vive en armonía con tus hermanos. Ellos siempre estarán contigo. Trabaja con cuidado y dedicación. El trabajo es muy importante. Era muy pequeña para comprender todos aquellos sabios consejos, pero todos sus consejos y sus palabras, y la alegría que sentía al estar en su casa, están en mi corazón. Recuerda siempre los consejos que te dan tus papás y tus abuelos, ya que ellos buscan que seas una mejor persona. Nos vemos en el próximo cuento. ¿Suscríbete al canal... Si no nos vemos en el próximo video... ¡Suscríbete al canal!